La Comisión Electoral Municipal de Quibicán realizó su balance anual correspondiente al año 2020. Entre los aspectos abordados, se destacó la importancia de la participación de pioneros y estudiantes de la FEU en las elecciones, así como la estabilidad de los vocales en las mesas electorales. Nuestro país ha decidido en constitución aumentar todo lo que es la consulta popular. Porque realmente nuestro sistema es un sistema popular, es un sistema de pueblo. Por lo tanto hay que consultarlo todo el pueblo de una manera u otra. Por lo tanto el trabajo del Consejo Electoral después que se constituyó, toma una importancia increíble en el sistema. Y hay que trabajar en mantener todo bien engrasadito, bien estructurado. Y el que no esté, buscaremos otro. Pero sí hay que trabajar en función de eso, de tener todo bien estructurado y montar el sistema de trabajo que nos permita el contacto frecuente con estas personas y lo que decíamos es el reconocimiento de estas personas en cualquier momento que lo decidamos nosotros. La claridad y transparencia caracteriza a las elecciones de nuestro país. Mantener su vitalidad es la labor fundamental de las comisiones electorales municipales. En directo, Chábel y Hernández, desde Quibicam.